Ok. Bienvenidos a todos los que están viendo este video, esta sesión de Zoom, los que están presentes, bienvenidos todos. Vamos a hacer una oración para la predicación del día de hoy. Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te bendigo. Clamo a tu presencia, mi Dios, para que mi mente, mi corazón, todas mis emociones estén ancladas y atadas a la obediencia a Jesucristo. Oro, mi Dios, para que este tema no solamente quede en la mente, sino que se vuelva a una práctica, seamos transformados a través de la predicación y palabra que has puesto en mi corazón. Yo te amo, mi Dios. Gracias, en verdad. En nombre precioso de Cristo Jesús, permítenos a los presentes, a los que están en la sesión de Zoom, que se han ido añadiendo, y también a los que vean este video posteriormente, ser bendecidos por esta palabra, Padre. En nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, entonces comenzamos. Comentaba, vamos a requerir de una hojita, vamos a requerir de un, de dónde escribir, porque vamos a hacer una dinámica. Si en casita estás al lado del hermano, de la hermana, del esposo, de la esposa, de los hijos, que nadie se entere, que nadie se entere que sea una actividad vaciada solamente para ti. Creo que puede ser de mucha bendición si eres sincero, si eres honesto en ti, y sobre todo para con Dios, porque Dios sí se va a enterar, por supuesto. Dios ya lo sabe, pero Dios se puede enterar, obviamente, de lo que escribas, y esa es la intención, tratar de generar al final de la predicación una bendita manera práctica de cómo poder aplicar y aterrizar lo que veamos el día de hoy. La predicación del día de hoy se llama íntegro o dividido. Vamos a hacer, para aquellos que les gusta el estudio, vamos a hacer una exégesis semi-profunda a un solo versículo. La hora y media pretendo que nos tome solamente un solo versículo. Y ese solo versículo nos va a bendecir, nos va a llenar, nos va a dar mucho, mucho alimento el día de hoy. Espero, en verdad, que nos dé mucho alimento el día de hoy. ¿Cuál es ese versículo que vamos a analizar el día de hoy? Para aquellos que les gusta la palabra de ir y leerla juntos, vamos a aperturar la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 23. Para aquellos que tienen a lo mejor dificultad para aperturar la palabra de Dios, no se preocupen, no se preocupen, vamos a hacerlo de esta manera. Yo lo voy a leer para ustedes. Dice la palabra de Dios de la misma manera. ¿Ya están listos? ¿Sólo por los que siguen con su vista la palabra? ¿Están listos? ¿Están listos? Me pueden decir amén, me pueden decir ya, me pueden decir ok, me pueden decir como quieran. Amén. Amén. Ok, sí. La mayoría primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 23. Y el mismo Dios de paz, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribe a los tesalonicenses una carta, una primera carta. La palabra de Dios que a nosotros nos ha llegado, nos expresa de una manera bendita, que por lo menos a los tesalonicenses les escribió dos cartas. Amén. Más sin embargo, entonces, hemos de entender que había un proceso que Pablo estaba buscando, o más bien que Dios estaba buscando en los tesalonicenses, y que a raíz de confrontarlos durante cuatro capítulos, en el capítulo número 5 decide, como que terminar de decirle las últimas amonestaciones, exhortaciones, o instrucciones, para que ellos empezaran a vivir, esto es muy interesante, mis amados, empezaran a vivir conforme lo que Dios quería para ellos. ¿Por qué les digo que es muy interesante? Porque pareciera, sobre todo en el capítulo número 5, a Pablo siempre le pasó. Yo no sé si ya te diste cuenta, ¿no? Aquellos que son estudiosos de la palabra de Dios, todas las epístolas, todas las cartas paulinas, tienen una interesante connotación en el último capítulo. Como que a Pablo le empiezan a venir ideas hacia los locos, chun, 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 y todas las deja ahí, ¿no? Por ahí incluso a Timoteo le dice, y tráeme el capote que dejé en la casa así, y a salud de a matar, y va, va, va. Es decir, empieza a vaciar su mente, porque aparentemente se le acabó el papel. Yo no sabía si se le acababa o no el papel, pero de repente él decía, se me acabó, sale, va, y adelante. En la primera carta a tesalonicenses pasa algo más o menos igual, porque el versículo número 23 que estamos leyendo específicamente es parte de las últimas invitaciones, amonestaciones, exhortaciones, consejos, órdenes, como tú lo desees ver, ya llevaremos al principio exactamente de qué quiso escribir Pablo, con respecto a terminar la carta. Tiene mucho que ver a lo mejor con la misma predicación de la semana pasada. No deis lugar al diablo, ¿no? Te recomiendo, si tú, que estás viendo este video en YouTube, si no lo viste, pues velo, creo que, creo que te conviene. Más sin embargo, tiene mucho que ver porque entonces Pablo empieza a decir, por ejemplo, estamos en el versículo número 15. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, seguid siempre los buenos, lo bueno unos para con los otros, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, este es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, abstenedos de toda especie de mal. Y ahí de repente en cada uno de los rubros, como que de repente Pablo dijo, eh, 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 meto un poquito, Fredo, y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿En qué contexto viene el capítulo número cinco? Al principio del mismísimo capítulo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienes necesidad, hermanos, de que yo escriba, porque todos vosotros sabéis perfectamente que el Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y Pablo empieza a explicar algunas situaciones con respecto a la venida de Jesucristo. Aparentemente es un tópico importante para los tesalonicenses, porque desde el capítulo cuatro empieza a decir, porque el Señor mismo, con voz de mano, con voz de arcángel, con tropeta de Dios, descenderá del cielo. Y los que murieron en Cristo resultarán primero, luego los que hayamos quedado, y ahí arroja algunas instrucciones. Es decir, era un tema importante la venida de Jesucristo para los tesalonicenses. Todo esto lo estoy mencionando muy rápido porque es simplemente el contexto. No me quiero salir del contexto probablemente de una u otra frase importante con respecto a la venida de Jesucristo en esta predicación, pero no es el tópico como tal el día de hoy. Lo que quiero más bien mencionarte es, hay un contexto interesante que sí parte entonces desde un Pablo que quiere decirles en una primera carta, no al final. Ojo, esto es bien importante. No se los está diciendo para que lo trabajen al final de sus vidas, como si ya hubiera habido un proceso de crecimiento en la vida de los tesalonicenses. Se los está diciendo desde el principio, ¿estamos de acuerdo? Y entonces en esos consejos, él incluye entre todas las cosas que yo creo que el Espíritu Santo le estaba diciendo, no olvides, no olvides, no olvides decirles. Él dice el versículo número 23. ¿Por qué es tan importante hablar de lo que vamos a hablar el día de hoy, íntegro o dividido? Porque yo creo que a ti te pasa lo mismo que a mí me ha pasado en mucho tiempo durante mi caminar con Cristo Jesús. Esta semana nos tocó leer para los que estuvieron en sesión de oración el miércoles o el martes o el jueves o los días que te hayan tocado, ¿no? Hay bendición. Nos tocó leer un salmo. ¿Alguien recuerda qué salmo fue? 119. ¿Qué bendición? Bien. ¿Te bendijo? Es un salmo poderoso, ¿eh? Muy, muy poderoso. A mí me encanta. No lo había atraído a la oración porque es un salmo larguísimo, ¿no? De hecho, no lo terminamos. A lo mejor terminamos un poquito esta siguiente sesión. Más sin embargo, algo me empezó a llamar mucho la atención con respecto al salmo presentado. Por ahí decía en el versículo del 119, 8 y 9, o 9, 10 y 11, ya no me acuerdo de ser, pero en esa altura del capítulo, en mi corazón he guardado los dichos, tus dichos, para no pecar contra ti. Qué bonito. ¿De qué parte del cuerpo está hablando ahí? Del corazón. Y de repente dice, dice, no permitas que mi mano se extienda para provocar mal, ¿no? ¿De qué parte del cuerpo estaba hablando ahí? De la mano, ¿no? O de las manos. De repente por ahí, ya no solamente ese salmo, sino en los salmos aparece, ayuda a mis pies a corregir su andar. ¿De qué parte del cuerpo está hablando? ¿De los pies? Y así puedo de alguna manera desmenuzar, no se trata de esto, pero puedo encontrar, te invito a que pongas atención, cada vez que aparece una parte del cuerpo en la palabra de Dios, que le pongas atención a ello. Porque a mí me llama mucho la atención entonces que hay una división. ¿De repente podemos accionar cosas con nuestras manos? Y a lo mejor son buenas, a lo mejor son malas. De repente ahí podemos accionar cosas con nuestra mente, o provocar cosas a través de nuestra mente. A lo mejor son buenas, a lo mejor son malas. Podemos provocar cosas con nuestros pies, podemos provocar cosas con nuestro, con alguna parte en particular de nuestro cuerpo. Y el rey David lo conocía y por eso oraba de una manera muy específica y le decía a Dios, no dejes que mi mano, no dejes que mi lengua, ata mi mente. Ahora yo guardo en dónde, en el corazón, tu palabra. Es decir, hay toda esa interacción. Y entonces empecé a recabar en mi mente y decir, bueno, qué importante es entonces, sí, tratar de concientizar cada parte de nuestro cuerpo, pero no como una parte individual, sino como parte de un todo. Y si verdaderamente somos un todo, a ver, levante la mano, ¿quién es un todo? ¿No? A ver, levante la mano, ¿quién dejó sus pies en la cama? ¿No? Porque estaba haciendo frío, los dejó ahí. ¿Ok? Y se va de rodillas, ¿no? Y los pies ahí, uy, no, yo no me voy hoy, yo no voy. Ok, muy bien. O quién dejó, a lo mejor, pues, ¿qué será? Sus brazos, sus brazos los dejaron en la cocina trabajando. ¿No? ¿Quién dejó sus brazos en la cocina? Y vino manco, el día de hoy, así, porque mis brazos no quisieron venir, se quisieron quedar trabajando en la cocina. No sé, ¿no? Sí viniste todo, entonces estás de acuerdo, ¿no? Si tu cuerpo refleja una totalidad, ¿por qué no reflejar una totalidad a la luz de la palabra de Dios, conforme el apóstol Pablo nos lo indica? Y entonces, vete preparando en tu hojita que tú puedas examinar a lo largo de esta plática, de esta predicación, cómo eres en lo espiritual, cómo eres en lo almático y cómo eres en lo corpóreo, en cómo es tu cuerpo, cómo reacciona. Porque vamos a tratar de entender si verdaderamente hay una secuencia de congruencia entre lo que está en tu espíritu, entre lo que está en tu alma, y entre lo que manifiesta tu cuerpo. Si esto es real, y ojo, fíjense, a veces lo menciono, pero no con una pretensión humana o de filosofía humana. Si esta predicación la utilizaras para todo lo que te propones en la vida, te puedo garantizar el éxito seguro en cualquier cosa que propongas. Pero ojo, hay un propósito en particular. Regreso. Si esta predicación la utilizaras para levantar una empresa de más de 10 mil trabajadores y que tú te volvieses millonario, te puedo garantizar que lo logras. Pero no es la intención. Si esta predicación la utilizaras para convertirte en el mejor atleta que el mundo ha visto en este tiempo, a pocos días de poder llegar a las Olimpiadas, te puedo decir, lo vas a lograr. Pero tampoco ese es el propósito. ¿Cuál sería el propósito? Y me adelanto un poquito. Pablo lo dijo. Ser guardado irreprensible para la venida de Jesucristo. Ese sí es el propósito de esta predicación. Por eso hablar y preguntarte, ¿eres íntegro o estás dividido? Vamos entonces a ponerle pies y forma a esta predicación. Primero empieza el apóstol Pablo en el versículo. Dije desde el principio de la predicación, solo íbamos a examinar un versículo, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, 23. El mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién tendría que hacer esta acción? El Dios de paz. El Dios de paz. Vamos a leerlo simplemente así. El mismo Dios de paz os santifique por completo. No está diciendo, tú santifícate a ti mismo. Dios es el que te va a santificar por completo. Pablo lo entendía. No depende de ti. Depende de... De Dios. Primeramente, ¿en qué opción? En la parte espiritual. Segundo, ¿en qué parte? En el alma. Tercero, ¿en qué parte? En el cuerpo. Ok, ahí me voy a detener. Y vamos a examinarlo juntos. Fíjense. Lo primero que tengo que decir es que el mismo Dios de paz nos está refiriendo específicamente a una cualidad de Dios. ¿Cuál es la cualidad que viene en el versículo descrita? Que Dios es. O que Dios tiene. O que Dios posee. Cualquiera de esas puede ser. Cualquiera de esas puede caer. Perfecto. Pero, ¿cuál sería la paz a la que se está refiriendo el apóstol Pablo? Lo que se está refiriendo es que hay un Dios que obviamente está por sobre toda la creación que tiene absoluto control de todo lo que él hace. Es decir, él es el supremo gobernante. Él es el supremo gobernante. Si tú entiendes esto en tu corazón podrás entonces manifestar una interesante situación que nada de lo que pasa en tu espíritu nada de lo que pasa en tu alma y nada de lo que pasa en tu cuerpo puede ser corregido puede ser ordenado puede ser restaurado o puede ser santificado como diría en este momento el apóstol Pablo si no lo hace Dios. Esto nuevamente entonces me lleva a pensar solo breves minutos a dejarte fuerza a dejarte un corazón que arrebate el conocimiento y el entendimiento de que no importa qué tanto te quieras tú autosuperar a ti mismo valga la redundancia que acabo de hacer la redundancia que acabo de hacer todo va a depender de Dios porque él es el Dios de paz Ojo, en el griego no se expresa tanto en su significado pero paz nuevamente ya lo he explicado tiene que ver con el famoso shalom con el famoso shalom que los hebreos han traído a nosotros como cultura es un poquito fashion tengo que ser franco si hoy de alguna manera ya lo he predicado ya alguna vez lo has visto de mí te encuentras con un cristiano que se cree de renombre que se cree fashion cristiano fashion te va a decir shalom mi hermano shalom shalom mi hermano shalom shalom mi hermano ¿sí me explicó? a ver, vamos a decirlo juntos a ver, vamos a subir ese nivel este, a ver, una, dos, tres ah, ok, ok no, ya estamos en otro nivel mis hermanos porque ya dijimos shalom ay, es es impresionante pero ¿por a poco no te has topado con hermanos así? ¿no? no los estoy juzgando no por eso volteo al video porque no vais a sentir mi mirada inquisidora pero este pero aquí el tema está mis hermanos que sí, pareciera que simplemente porque usamos palabras hebraicas ya somos hasta hasta nos salieron ángeles digo alas y volamos con los ángeles ¿no? no pero utilizo el término para entender algo shalom si es paz es la traducción directa al castellano ok más sin embargo no es la comprensión la comprensión que nosotros deberíamos de tener porque ese famoso concepto de paz a nosotros nos ha de sobrevenir entendiendo que es tranquilidad ¿estás de acuerdo que paz es igual a tranquilidad? pues sí ¿verdad? pero para aquellos que hemos estudiado para aquellos que entendemos un poquito más del origen y específicamente de lo que es el shalom esta palabra en particular shalom tiene que ver con el control total de tranquilidad y de que todo esté bien niveles perfectos ¿de qué? de esto que estaba hablando Pablo de tu espíritu de tu alma de tu cuerpo control perfecto nuevamente siempre uso alarde de que bendita historia entre nosotros tenemos personas doctas personas inteligentes personas que han estudiado y entienden la la el conocimiento y y de alguna manera la manera de proceder con respecto a muchos aspectos de la vida cotidiana entre nosotros tenemos una doctora y si nos acercamos a ella le podremos decir oye a ver háblame un poco de qué necesito o cuál debe ser el nivel perfecto con respecto a mis hormonas con respecto a el azúcar ¿no? la glucosa con respecto a esto con respecto a aquello y entonces a lo mejor nos diría ah ok primero te tienes que hacer un check-in ¿qué es lo que vamos a hacer al ratito? ¿no? por eso la hoja que tienes ahí contigo vamos a hacer un check-in de cómo está ese control de cómo está ese estatus en lo físico en lo espiritual en lo almático lo dije en desorden pero ahorita no importa es para efectos didácticos estamos hablando del cuerpo ¿no? la doctora nos diría oye ok después de que te hiciste el check-in arrojaría ¿no? que pues a lo mejor tienes mala este o niveles bajos en en la glucosa o niveles altos a lo mejor están subidos los triglicéridos el colesterol e inmediatamente tendría que haber una corrección ¿estamos de acuerdo? los buenos doctores que detectan nuestras irregularidades en los niveles de control que debemos de tener en nuestro cuerpo inmediatamente nos dicen no, no, no empieza a hacer más ejercicio no, no, no come más verdura no, no, no duerme más no sé si me explico es normal entonces eso está bien vamos a entenderlo por el lado del cuerpo vamos a entenderlo por el lado almático también y vamos a entenderlo por el lado espiritual pero que es importante entender también a veces nosotros decimos como seres humanos que el cuerpo se encarga el que es del cuerpo es decir por eso vamos con los nutriólogos por eso vamos con los médicos por eso vamos con ese tipo de personas y está bien es correcto más sin embargo aquí está diciendo que el mismo Dios de paz ese Dios que controla todo también es capaz de controlar ¿qué área? la corporal la corpórea ok la natural bueno independientemente de eso entonces entendiendo que Pablo sabía muy bien qué palabras utilizar cuando él daba un consejo cuando él daba una expresión de parte de Dios él está diciendo ese mismo Dios de paz que controla los tres ambientes de una manera perfecta es el único que va a ayudarte a poder ¿qué? santificarte por completo es decir tú no puedes decir y de una vez también hasta lo menciono a los que están viendo el video no importa lo que tú creas bendita historia de parte de Dios nosotros somos cuerpo nosotros somos alma y nosotros somos espíritu no importa lo que tú creas es lo que somos ¿no? es como de repente llegar a lo mejor a este que llegar a no sé a lo mejor de los Andes ¿no? una persona que nació en los Andes ubican ahí el frío que puede haber la poca alimentación en cuestión de frutos que puede existir imagínate ¿no? que llega que llega con nosotros aquí a México y se mete a Walmart ¿no? por primera vez y de repente agarra un durazno y lo tiene en la mano y dice ¡ah! esto no existe ¿no? ¿cómo que no existe? sí aquí está es un durazno no, no, no yo le llamaré este cosa peluda este peludo ¿no? no, no, no espérate es un durazno tiene una semilla tiene tantas vitaminas tiene esto no, 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 no para mí es cosa peluda y no es comible es veneno 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 norteamericano o veneno americano o sea no sé si me explico a veces nosotros queremos interactuar con las cosas de Dios cuestionando las cosas de Dios como si no existiesen mi hermano la tienes que dar por sentado no importa si tú eres taoísta no importa si eres hinduista no importa si eres republicano si eres demócrata no importa si le vas al peje o no le vas al peje no importa mi hermano todo ser humano que ha nacido sobre la faz de la tierra tiene tres elementos espíritu alma y cuerpo de una vez te lo comento si es que todavía no lo creías para que entonces entres a la complejidad o completitud de nuestro Dios que en este caso es el mismo Dios de paz el que controla todo paz es gobierno es control eso es el verdadero significado de la palabra paz y ese Dios que controla todo es el único que te va a poder santificar depurar alinear en las tres esferas de tu vida ¿cuáles dijimos que eran esas tres esferas? ayúdenme los que están presentes espíritu alma y cuerpo ojo vamos a hacer una pregunta rápida a ver en términos de cuerpo ¿cómo cuidas tu cuerpo? alimentación ejercicio ¿sí? ¿andé? tomando agua ok muy bien bueno ¿sí lo haces? ¿en serio? yo pregunté ¿cómo cuidas tu cuerpo? no ¿cómo deberías cuidar tu cuerpo? ¿no? yo dije ¿cómo lo cuidas? ok en términos de alimentación entonces buena alimentación en términos de sueño buen sueño en términos de ejercicio buen ejercicio ¿y por qué digo buen ejercicio? ayer estábamos haciendo calentamiento ¿no? le pusimos unos ejercicios de calentamiento a las personas que vienen aquí a danzar y a prepararse para la danza y este porque obviamente estaba sucediendo algo mal una de las personas que estuvo haciendo esos ejercicios hace 15 días o la semana pasada resultó lastimada y traía ahí un dolor en un ligamento y toda la cosa e inmediatamente detecté y dije oye es que hiciste mal ejercicio no hice exactamente lo que me pidieron que hiciera pues sí entonces quien te lo pidió que lo hiciera simplemente lo hizo mal porque el resultado es que estás lastimado entonces por eso digo haces una buena alimentación haces un buen ejercicio acorde a tus posibilidades acorde a tu cuerpo con buenos estiramientos con buen calentamiento haces bien todo eso ok lo dejaré ahí en la mente al aire ¿no? por otro lado entonces ¿cómo cuidaríamos nuestra alma? ¿cómo cultivaríamos nuestra alma? ok tiene que ver con cómo manifiestas y mueves tus emociones pero más allá de cómo manifiestas y mueves tus emociones también hay un principio que a lo mejor se te había pasado por alto todo lo que entra a tu alma entra por tus oídos o por tus ojos ese es el principio de contaminación o de bendición que llega a tu alma ¿qué pasaría mis hermanos si me la pasara viendo a Polo Polo los que sepan quién es este personaje ya lo identificarán los niños que están adolescentes presentes quédense me viendo con cara rara no tienen por qué saber quién es Polo Polo pero ¿qué pasaría si me la pasara yo leyendo porque tiene libros escuchando porque tiene videos o películas o lo que sea a este personaje hablaría igual que ¿no? ¿y para qué decirte qué tipo me peinaría igual que bueno ok me peinaría igual que ojo cuando hablamos de alma los grandes doctos los grandes las grandes mentes de nuestros de nuestro tiempo siempre siempre han pensado en pues que estudies tienes siempre el ser humano siempre tiene que estar estudiando siempre no importa si ya terminaste una primaria no importa si ya terminaste una secundaria no importa si ya terminaste preparatoria o una carrera continúa aprendiendo continúa aprendiendo esto siempre te ayudará a que tu alma se mantenga refrescándose de una u otra manera pero ¿bajo qué principio? bajo lo que te convenga ¿no? ¿qué pasaría si en lugar de predicar la palabra de Dios empezara a predicar los dogmas de Hitler para levantar una tercera guerra mundial? pues entonces te empezarías a volver de esa manera ¿tú crees que Stanley tú crees que sus sus este Mussolini este Gandhi no eran doctos en sus propias materias? claro que lo eran Napoleón también lo era Alejandro Magno también lo era cada uno en sus propias materias pero conforme a lo que eran llenados provocaron en su momento paz o guerra bendición o maldición a la humanidad en tu caso pasa exactamente lo mismo de repente en el día vives una circunstancia a lo mejor que fue difícil o o ves que en el Whatsapp no te contestó una persona ¿no? de repente eso pasa ¿no? a veces pasa eso que pones una cosa en el Whatsapp y no te contesto inmediatamente dependiendo de lo que estés lleno empiezas a responderte y envenenarte o bendecir tu alma no te contestó y ya estuvo así ¿y por qué no contesta? ya ves es que le caigo mal es que esto es que el otro y que así y que acá y todo tiene que ver porque te la pasaste viendo una novela en Netflix que habla de intriga que habla de cómo las amigas estaban peleando de cómo esto y lo y no te diste cuenta que no te contestó simplemente porque que se le cayó el celular y ya no sirve su celular no contestó por eso pero tú ya estás tú ya estás con eso ¿de qué estás llenando tu alma? de la palabra de Dios que te dice perdónalo ámalo bendícelo o de pues no sé ¿no? a lo mejor los vengadores ¿no? te encantan y yo vengo a vengar esta situación y pum y vienes a partir de que eso ahí en tu oficina en tu familia con tus amigos con lo que sea ¿de qué llenas tu alma? ¿de qué llenas tu espíritu? ¿cómo has de cultivar tu espíritu? ok independientemente de que nosotros como cristianos tenemos la respuesta aparentemente más correcta de decir lo 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 puedo llenar de parte de Dios lo tengo que llenar con Dios hay acciones mis hermanos que el día de hoy yo te vengo a traer para que tú cultives cada una de estas áreas y después de ver estas pequeñas acciones podamos entender que tú eres parte de un ente que se llama un solo ser y que ese solo ser si trabaja en conjunto su espíritu si trabaja en conjunto su alma si trabaja en conjunto su cuerpo podrá lograr lo que sea pero nuevamente dije no estoy para hablar de lo que quieras tú lograr yo estoy el día de hoy para llegar a un clímax de la predicación en donde tú te vuelvas o mínimo entiendas que te tienes que volver irreprensible para la venida de Jesucristo ojo aquí es bastante interesante vamos a empezar ahora sí como el apóstol Pablo lo dice yo empecé con el cuerpo ¿están de acuerdo? después me seguí con el alma y después terminé ahorita preguntándote con el espíritu ¿cómo ya andas con el espíritu? algunos simplemente respondió fíjate cómo las respuestas se fueron acabando primero con el cuerpo y me empezaron a aventar buena nutrición y ejercicio y dormir bien y esto y el otro después pasamos al alma y por ahí solamente escuché una voz que dijo bueno perdonando no guardando rencor y de ahí se acabó nadie más contestó otra cosa todo lo demás como que lo intenté aventar yo y después cuando llegué el espíritu solo dijeron llenándolo de Dios ¿en serio? ok ahora le vamos a dar la vuelta como el apóstol Pablo realmente lo escribió el apóstol Pablo empieza con el cuerpo mis amados empieza con el alma empieza con el espíritu es bastante curioso ¿estás de acuerdo? ¿sabes por qué? porque a veces tratamos a la palabra de Dios hacia las cosas de Dios como lo acabamos de mencionar yo quiero inmediatamente que se manifieste lo real lo natural y lo quiero ya quiero que mi cuerpo esté bien quiero que mis relaciones estén bien quiero que mi trabajo esté bien quiero pero estoy hablando de todo eso es un resultado corpóreo natural y el apóstol Pablo dijo no el último proceso de santificación es el del cuerpo primero tienes que empezar con el espíritu y entonces tendrás que cambiarte literalmente tu mente aquí hay una línea filosófica muy 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 grande de aquellos que creen en el cuidado del cuerpo y aquellos que creen en el cuidado del alma y si le preguntas a los griegos que fueron los primeros en descubrir esto pues de ahí incluso existieron los grandes epicúreos o los estoicos y ahí obviamente las grandes vertientes de no 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 es más importante cultivar el alma cultivar la mente y entonces el griego se volvía muy doctor un Sócrates que después de tantas y tantas disertaciones que aventaba a lo mejor ahí en el mismo aerópago de los griegos terminó diciendo yo solo sé que no he cenado no no es cierto dijo yo solo sé que no sé nada no entonces ahí hablaba y no wow grande ok pero él a su vez era completamente contrario al cuidado del cuerpo no ahí a lo mejor los hedonistas que cuidaban de alguna manera tienes que entender que por eso tenemos olimpiadas porque los griegos eran espléndidos literalmente en cultivar que en cultivar el cuerpo ellos fueron los que originaron el desarrollo y las competencias de este desarrollo físico por allá incluso los mismos doctores nos podrían decir específicamente de quién salió o de qué este de qué de qué gente salieron los primeros conocimientos en medicina de los griegos por eso de alguna manera entonces cuando un médico termina de graduarse tiene que generar un decreto de una prácticamente de un voto ¿no? que es el cual el voto de Hipócrates que tienen que de alguna manera referenciar su vida a cómo van a utilizar ese conocimiento para el bien de la humanidad siempre ¿no? para el bien de la de la persona pero entonces nuevamente estoy hablando del cuerpo estoy hablando del alma y casi nadie entiende que el principio es cultivar ¿qué? el espíritu bendita historia que tú estás aquí bendita historia que tú estás viendo la predicación porque significa que de alguna manera tú crees que de lo espiritual es que sale todo lo que vivimos de lo espiritual el mejor reflejo es obviamente literalmente cualquier fruto hace 15 días más o menos se nos predicó sobre los frutos ¿quién dice amén? ¿no? y hablaba la persona que predicaba si verdaderamente tu fruto refiere lo que hay dentro y a mí me encanta una frase ¿no? que se entendió no importa la verdad tengo que ser franco no importa tu careta el interior es lo único que va a terminar refiriendo quién eres tú delante de Dios y quién eres tú verdaderamente delante de la sociedad el interior estuvimos en un lugar un poquito caluroso y había muchos árboles frutales pero por ahí se alcanzó a ver que una rama se movió y cayó un mango el mango precioso amarillito bonito así nada más de pensarlo cómo lo estaba viendo estaba perfecto era el mango más genial que yo haya tomado en mucho tiempo en mucho tiempo en mis manos pero pasó algo interesante que inmediatamente alguien me preguntó oye ¿y cómo lo ves? ¿está bien? ¡Claro! yo lo veía yo lo sentía incluso un poco está perfecto pues tráemelo porque no tengo ganas de mango venga pues vamos a llevarle manguito ¿qué sucedió? que lo tuvimos que abrir ¿no? no se lo empezó a comer así como como changuito ¿no? como no hasta los changos lo abren le quitan la bueno el detalle está una vez que lo empezó a abrir se empezó a dar cuenta de qué que no estaba tan bueno y a mí de un lado estaba perfecto pero del otro lado ya había venido un pajarito y lo había picado y tenía gusanos ¡guau! pero ahora yo te pregunto ¿de qué dependió específicamente número uno que esa cosa que yo tenía en mi mano fuera mango? de la semilla bien de la semilla eso ya nos vamos entendiendo ¿y de qué dependió de que ese mango que ahora ya tenía en mi mano estuviera bueno o estuviera malo? del pajarito que lo picó y que le puso gusanitos ok perfecto eso significa entonces que primero tenemos que empezar desde lo central desde lo medular que hay dentro de ti que se llama lo espiritual y posterior a eso entonces tenemos que cuidar todos los demás aspectos para entonces presentar un buen fruto no voy a hablar de fruto voy a hablar de ser irreprensible en santidad a eso vamos a llegar entonces ojo si ya para el día en este momento te dejé con más dudas pues ya ni modo ¿no? pero si ya entendiste bendita historia de parte de Dios que tu ser es primeramente espíritu segundamente alma y por último es cuerpo entonces podremos entender lo que sigue a partir de ahorita en la predicación pero ojo no es un tema dogmático o filosófico es un tema concreto así es tu vida si tú no la quieres entender así entonces no la entiendas ya te dije si tú vives lo que a continuación voy a empezar a explicar para lograr lo que quieras en la vida lo vas a lograr pero mi predicación va a tener un último objetivo y es solamente ser que seas hallado irreprensible para cuando Jesucristo venga por ti eso es lo más importante ok vamos a empezar con lo espiritual dijo por acá de este lado que lo que dicta en el fruto ¿qué fruto es? es la semilla ¿están de acuerdo? sí tiene que ver con el árbol y todo esto pero ahorita vamos a hablar específicamente del fruto como tal la semilla dicta de quién es tanto que si yo tomo esa semilla de mango y la planto nuevamente me va a salir manzanas ¿a poco no? no ¿verdad? si yo tomo esa semilla de mango y la vuelvo a plantar me van a salir uvas ¿a poco no? no ok si yo tomo esa misma semilla me va a salir una papaya que rica papaya si no si tomo esa semilla que tiene el código genético el código estructural de lo que ha de ser en el futuro esa semilla de mango me tiene que dar forzosamente ¿qué? un mango así de sencillo ok entonces ¿por qué creen que es importante entonces hablar entonces del principio de la semilla refiriéndome al principio espiritual porque tú y yo nacimos en esta tierra tú que estás viendo la predicación nacimos en esta tierra con un código genético que nos es contrario ¿cuál es ese código genético? el ser hijo del diablo así de sencillo si tú y perdón que sea tan franco y me vas a decir pues porque estás en la pantalla pastor pero si me tuvieras de frente pum 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 no a lo mejor va a querer alguien pelear pero por lo que voy a decir en este momento si tú no has nacido de nuevo no le has dedicado un tiempo a decir Jesucristo ven a mi vida gobierna mi vida quiero ser como tú y que el Espíritu Santo te haya infundado esa vida entonces tú eres un hijo del diablo tan sencillo como es y todos dicen acá ya van a querer pelear los que estén viendo el video o ahorita pagarlo pues perdóname mi hermano yo tengo que hablar lo que la palabra de Dios dice y dice que todo aquel que es nacido de amor conoce a Dios porque el que no ama no conoce a Dios ¿conoces personas que no amen? sí no conocen a Dios porque Dios es amor dice Juan perdón en primera carta de Juan capítulo número 3 pero lo más interesante es que dice que esas personas y los cataloga obviamente en el tema de amor son hijas de quién hijas del diablo pero ahora fíjate a dónde vamos a llegar ese mismo análisis de primera carta de Juan en el capítulo número 4 dice que los hijos de Dios son imposibilitados para pecar y yo puedo sumar esto pues sí porque el mismo Dios de paz lo santifica yo puedo unir el concepto de Juan primera carta de Juan capítulo número 4 con el concepto de Pablo en primera de Tesalincense 523 diciendo sí el hijo de Dios es imposible de que peque porque el Dios de paz lo santifica el que gobierna por completo no pienses en paz en tranquilidad el que gobierna por completo te impide por su gobierno que es el Espíritu Santo en tu vida que peques pero para empezar ese proceso necesitas nacer de nuevo Juan capítulo número 3 a quien a quien le dijo Jesús que tenía que nacer de nuevo a Nicodemo entonces ojo esto es lo importante hay muchos hijos de Dios y los digo con conejitos ¿no? entre comillas hay muchos hijos de Dios que pretenden decirse hijos de Dios pero no han nacido de nuevo porque digo pretenden pretenden decirse hijos de Dios ¿por qué no nacen de nuevo? porque para allá vamos ahorita vamos a ver por qué no nacen de nuevo nos pregunta una persona aquí ¿por qué no nacen de nuevo? bueno ahorita analizamos esa premisa esa pregunta perfecto pero lo que sí tengo que decirte es que hay mucha persona en la cristiandad que pretende hacer actos pretende hacer actos religiosos pues podríamos pensar que dentro de la cristiandad están los católicos sí de hecho ellos así mismos también se dicen cristianos perfecto entonces vamos a poner un poquito el ejemplo de las de los hábitos no de la persona de los hábitos de esa cristiandad llegan a la iglesia traen a sus hijos están en la misa por así decirlo cantan los corillos y dicen muy bien generan hábitos de la cristiandad de ese momento si pasan los alfolís se positan si los invitan a comulgar comulgan yo quiero esa oblea ah no la hostia ¿no? y el niño ¿puedo? no tú no puedes porque no has hecho la primera comunión y ya le pega ok eso es por algo de los católicos con los cristianos pasa exactamente igual a lo mejor todavía no en pandemia pero perdóname ante pandemia o antes prepandémicos ¿no? podríamos decir nos comportábamos de la misma manera iglesias donde tienes que usar el velo y todas las mujeres con velo iglesias donde la mujer tenía que hacer falda pues todas las mujeres con falda iglesias donde el varón tenía que venir siempre trajeado y con corbata pues el varón siempre trajeado y con corbata y cuidado el que no porque entonces ese es el pecado el que no llegó con corbata no pecado el que no ¿sí me explico? actos 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 que representaran una careta de cristiandad pero la semilla pero la semilla está podrida ¿por qué? porque no ha nacido de nuevo ¿cómo sabes que ha nacido de nuevo? Jesús dijo por sus frutos los conoceréis perfecto ok entonces vamos a unir todos estos conceptos que ya han sido predicados incluso semanas atrás perfecto ¿cómo se nace de nuevo? y hazte un check-in ahí en tu lista espiritual lista espiritual yo ya nací de nuevo pregunta número uno ¿cómo naces de nuevo? opción A ya levanté la mano cuando el pastor dijo que si queríamos aceptar a Jesucristo y yo la levanté y él oró por mí y ya sucedió eso opción B yo necesito nacer de nuevo porque nací en una iglesia en una casa cristiana soy de cuna cristiana como dirían algunos ¿no? y yo siempre he contestado bueno pues la cuna la cuna dirá Cristo vive pero tu vida no lo dice ¿no? opción C he reconocido en lo profundo de mi ser que Jesucristo es el único que me lleva a Dios y por eso le pido a diario intentar ser como él es una manera de decirlo hay muchas otras maneras de decirlo pero esa es la manera de entender cómo nacer de nuevo y ¿sabes qué pasa? en ese momento pasa algo espiritual hermoso porque dice Corintios 5.27 o 5.17 perdón de modo que aquel que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y entonces fíjate cuál es el proceso en ese sentido Dios que sabe que naciste con un gen diabólico entiéndelo así con un gen diabólico hijos del diablo te dice para que todo aquel que en él cree se convierta en hijo de Dios más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos conformados de ser injertados en otro pasaje de romanos de ser provocados a semejanza diría de alguna manera el apóstol Pablo pero sobre todo de que sea su simiente puesta en ti y sabes que es me encantan de todos estos términos el griego significa semen el que tienen los hombres a ver levanten los hombres que están aquí en la mano levantenlos si tú estás ahí tú tienes semen en tu cuerpo ¿estás de acuerdo? sí y no es nada grotesco y es una palabra es una palabra biológica hay que decirla como es no estoy pensando en cosas locas pero ese semen que está ahí contiene qué el código genético los espermatozoides que generan qué cómo va a ser el hijo que vayas a tener lo mismo tiene Dios y entonces él viene cuando tú esta es la fe pero también la realidad porque esto es lo que pasa y ahí es cómo entonces una persona nace de nuevo a través de pedirle a Dios que provoque en su vida en tu vida su código genético transformame en un hijo tuyo Dios y Dios dice ok perfecto pum e inyecta el código a través de qué del Espíritu Santo entonces todo lo estamos hablando a través del Espíritu estamos en la primera plataforma apenas nada más si tú eres un hijo de Dios entonces apenas serás capaz de empezar a provocar la santificación que Dios te pide y ojo porque estoy diciendo esto porque tú no lo sabes pero yo te voy a hablar un poquito de demonología todo demonio que interactúa con el ser humano también impregna su código genético tanto que en términos de demonología un ser humano puede tener incubos o puede tener sucubos ¿qué? ¿de qué me está hablando pastor? perdón ya creciste ¿verdad? ya dije la palabra semen y no te dijiste pues ahora vamos a hablar de las cosas como son todos los demonios tienen un plasma tienen un plasma vamos a decirlo así literalmente no es cuerpo físico no, no lo es es un plasma algo que 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 incluso en cámara se puede ver si es que te llegas a animar a estudiar todo este tipo de cosas pero solo por estudio no porque te quieras meter en el ocultismo cuando un demonio se manifiesta genera un plasma y ahí va el plasma del demonio manifestándose ¿pero qué crees que sucede? que su plasma es como pues vamos a decirlo así para que me lo vayas entendiendo como los cazafantasmas película número 2 creo que es la 2 donde sale pegajoso ¿no? ¿sí ubican al fantasma verde pegajoso de los cazafantasmas? ahora resulta que soy vintage ¿no? pues veanla mis hermanos bueno es la misma idea no es algo corpóreo es algo pegajoso y cuando pasaba pegajoso ¿qué pasaba? se le pegaba y dejaba su moco por decir moco lo que sea baboso lo dejaba en la silla lo dejaba lo dejaba en todos lados como caracol le dejaba la baba ¿no? la baba de pegajoso todo demonio que está presente en cualquier situación en la tierra hace exactamente lo mismo pero peor tantito de vez en cuando hasta quiere provocar porque cuando el pecado está ahí agarrándote el demonio quiere provocar un incubo o un sucubo ¿qué es un incubo? que tú tengas una relación sexual con un demonio ¿qué es un sucubo? que el demonio quiera tener una relación sexual contigo o al revés pero es de esta manera puede pasar pastor sí mi hermano pasa y tú ni te diste cuenta la mayoría de la gente lo dice que se le subió el muerto ya cuando una persona llega a experimentar que aparentemente se le subió el muerto cuidado mi hermano porque eso es un demonio queriendo tener un incubo sobre de ti en donde no solamente te está dejando embarrado su gen te va a empezar a provocar todo lo que él es en tu vida y si no pregúntale a los satanistas pregúntale a los brujos pregúntale a todos los que se dedican a este tipo de cosas sucede y no solo sucede sus vidas empiezan a cambiar desde el interior obviamente ok un incubo nos están diciendo aquí un poquito más para sumar a lo que se está enseñando un incubo es la manifestación masculina de un demonio hacia tu vida y un sucubo es la manifestación femenina de un demonio a tu vida ojo nuevamente esto está empezando desde el principio y satanás lo sabe satanás no llega y empieza a cambiarte primero tu manera física de actuar primero primero se mete a la semilla por eso Dios también hace exactamente lo mismo tú quieres ser santificado y ser irreprensible para la venida de Jesucristo lo único que necesitas empezar a concientizar en tu mente es que el semen de Dios tiene que ser inyectado en tu vida y la única manera de ser inyectado es a través del Espíritu Santo cuando tú pides una reclamación de lo que Jesucristo hizo en la cruz ¿qué es lo que Jesucristo hizo en la cruz? salvarnos a todos dice Juan 3 16 porque de tal manera perdón amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna pero bajo este concepto yace todo lo que estamos platicando la vida eterna para ti para mí para todo el que esté viendo el video yace ante solo una decisión reconocimiento que Jesucristo es el único camino verdad y vida que nadie llega al Padre si no es por él pero pidiéndole que venga a tu vida a través de su Espíritu Santo y te empiece a conformar a transformar a santificar es el término para el día de la eternidad ¿en algún momento te puedes salir de este proceso? sí de la misma manera que en cualquier momento dejas de pagar la membresía del Club Sport ¿quién sabe qué? y ya no puedes entrar de la misma manera manos levantadas ¿qué pasa cuando te alejas? ¿por ejemplo te alejas y quieres volver ¿te no puedes? sí puedes claro pero hay que volver a hacer el proceso hay que volver a limpiar hay que volver a restaurar hay que volver a pedir la presencia del Espíritu Santo y habrá que ver bendita historia de Dios pero no les meto miedo de si Dios decide que sí porque Hebreos capítulo número 6 y hay que entenderlo dice porque es imposible volver a sacrificar a Jesucristo a causa de tus pecados nuevamente no puedes estar no puedes estar exactamente no una cosa es me resbalé y me ensucié pero otra cosa es volví a cambiarme esencia no sé está muy loco pero son temas teológicos que después podemos hablar aquí el tema más bien está que te estoy enseñando y recordando cómo es el principio de esta santificación y primeramente es espiritual Dios es real Dios existe y es tan real que su espíritu se siente no me levantas la mano pero conscientice en tu mente cierra tus ojos alguna vez has sentido el Espíritu Santo dentro de ti es un fuego es un calor por eso le llamaban el bautismo de fuego el bautismo de 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 este cómo se llama de del Espíritu Santo en ese sentido no porque se manifestaba había esa esa situación ahí tangible al ser humano no cuando Pedro y los ciento veinte o ciento diecinueve no porque dicen que había ciento veinte entonces Pedro menos o ciento veinte menos Pedro ciento diecinueve cuando Pedro y los ciento diecinueve hombres estaban en Pentecostés esperando la venida del Espíritu Santo en ese aposento alto créeme se manifestó no se hicieron un lavado de cerebro o siguen esperando ahí a que bajaran no sucedió de la misma manera que tú puedes pedirle a Dios que suceda esa manifestación espiritual y es solamente hasta ese punto en tu vida no importa si has sido religioso por veinte años no importa si has sido este incluso hasta pastor religioso veinte años no importa tienes que entender que este es el proceso para gracias princesa tienes que entender que este es el proceso para que tu vida empiece el principio de lo que Pablo estaba diciendo por eso Pablo no lo dejó al final Pablo lo está diciendo desde el principio para que el mismo Dios de paz te santifique te empiece a separar y entonces empieza a suceder bendita historia que ahora si tu alma y tu cuerpo van a empezar a cambiar cuando vino Jesucristo hizo cosas de impacto aquí voy a hablar de cosas de impacto sus milagros sus sanidades fueron de impacto pero hoy yo a través del o más bien Dios me ha pedido que a través del Espíritu Santo trate de exponerte que el proceso toma tiempo tiene su momento nuevamente entonces si ya arreglaste el tema espiritual y por qué digo si ya arreglaste porque el griego no se equivoca y dice de modo que si te mantienes en Cristo nueva criatura eres no dice de modo que si alguna vez levantaste la mano nueva criatura eres no de modo que si te mantienes de modo que que esté en Cristo pero este esté es un presente continuo en el griego presentado según primera de Corintios capítulo 5 segunda de Corintios gracias y ante esa realidad entonces tú tienes que entender que tienes que mantenerte tienes que permanecer en Cristo si tú no te permaneces si tú no permaneces en Cristo no va a suceder todo lo demás que vamos a estar hablando ahorita por eso el enemigo anda como león rugiente buscando a quien de lugar porque dice jaja es un recién nacido no sabe que yo todavía domino no sabe que yo todavía lo puedo engatusar no sabe que yo lo puedo sacar del propósito no lo sabe pero el primer paso ya está estás en Cristo quien dice amén vamos al segundo paso el paso almático el proceso del alma en tu vida te llevará a reconocer ahora sí lo que tanto hemos hablado con respecto a lo que necesitas hacer para cultivar tu mente alma igual a mente y obviamente igual a corazón cómo vas a cultivar esto dice la palabra de Dios en proverbios que tomes la ley de Dios y la ates a tu cuello y medites día y noche en ella día y noche en ella deuteronomio dice lo mismo ¿verdad? José 1 1 9 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley de día y de noche de día y de noche meditación ¿en qué? en la palabra de Dios ay la pelada la película de ayer estuvo buenísima y medito a Dios me habló a través de ella no mi hermano Dios no dijo y en el siglo y llegará el tiempo ya me imagino a Jesús ¿no? con sus túnicas y llegará el tiempo amados en que Netflix les dará su alimento buenas no sin en que YouTube será tu alimento no no me lo imagino a Dios diciendo eso y Dios sabía todo Dios sabía que en los postreros tiempos existiría todo este tipo de cosas ¿por qué lo haces tú así? no 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 me dicen es que algunos que saben que soy teólogo no 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 estás en el hoyo yo ya lo dije yo en su momento en mi trayectoria yo leí todo lo que tuve que haber leído porque me lo pedía la licenciatura me lo pedía la maestría me lo pedía el doctorado sí ya ya leí todo lo que me pidieron leer pero hoy en día lo único que leo se llama Biblia punto se acabó recuerdo a ver no sé si tengan un poquito de agüita no sé no sé si para aquellos que son filósofos o les gusta un poquito leer pues cuántos libros ya te hayas leído a lo mejor ya conoces todos los que les gusta la psicología no 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 peleo contra ustedes mis amados pero pero pues a lo mejor ya te echaste a Freud ya leíste Skinner ya leíste a Maslow ya leíste a todos ellos y está bien ¿no? pero eso no te va a llevar a cultivar una santidad en Dios si no Dios lo hubiera dicho al contrario dijo que él vino a levantar hombres que destruyeran y humillaran y avergonzaran la filosofía humana de lo necio y de lo vil yo he tomado para avergonzar a los sabios de este mundo dice el Señor pero es bien interesante fíjate qué curioso es aquí van a decir y nuevamente hay otros otros temas que perseguir posteriormente ¿no? pero aquí pues entonces ¿qué pastor? ¿no puedo estudiar una carrera? ¿no puedo estudiar otra cosa que no sea Biblia? pues tú estudias lo que gustes para accionar cosas en lo natural de lo que te pidan yo te estoy llevando a un propósito y el propósito es que seas irreprensible cuando venga Jesucristo eso significa entonces que la Biblia la palabra de Dios es la única que te puede garantizar esto la única ok me encanta yo soy un poquito de la vieja escuela ¿no? no soy viejo pero si soy de la vieja escuela ¿no? estas canas este no es reflejo de es moda es moda me las pinto nada más así me hago rayitos soy de la vieja escuela Reina Valera 1960 se acabó sale va no, no, no la nueva versión y que esto y el otro y la del lenguaje del pueblo y la de que aquello ok, ok pero fíjate que estábamos leyendo Lucas con mis hijas y cuando ellas están resumiendo Lucas porque se los están pidiendo en la escuela o sus discipuladores y me llama mucho la atención porque la versión que estaban leyendo no contenía un principio bíblico importante estaban leyendo Lucas si mal no recuerdo en el capítulo número 12 y estaba leyendo la versión X 11 11 cuando dije que no contenía aunque en el capítulo número 11 es que yo me lo sé mejor en Mateo ¿no? porque Mateo sí, la verdad Mateo 12 43 dice que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre anda por lugares secos buscando 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 refugio pero como no encuentra dice ¡ah! se acuerda de la casa de donde salió y regresa y la encuentra adornada limpia y vacía pero esta versión no decía vacía y entonces me preocupé porque el problema no es que esté limpia y ordenada el problema es que está vacía y por eso traía otros siete peores y ahí hacen un postre de estado peor ¿no? y yo dije sale pues qué equivocada está esta versión porque no tiene que decir vacía tiene que decir vacío pero bueno ya hablaremos de eso después el tema está entonces que yo soy de la vieja escuela no viejo y ante esa circunstancia entonces pues solo Reina Valera 1960 y me encanta así es como me la aprendí de memoria siendo chamaco así es como la sigo recitando el día de hoy así es conforme se siguen dando y los estudios que provoco es a través de los griegos que vienen de esa Biblia en particular porque es decir existen los manuscritos de donde se tomó para que estuviera la Reina Valera y entonces así es como de alguna manera está pero entonces ¿qué decides mi hermano? perdón pero de alguna manera y cuando llega la de la vida y ordenada ya hablamos de eso pero por eso dije luego hablamos de eso luego hablamos de eso el tema está mis hermanos entonces en esa bendición que solo la palabra de Dios podrá ser tu alimento para tu alma y así lo dice el salmista tus palabras son alimento a mi alma y me dan descanso ¿no has podido dormir en estos días? no has estado leyendo la palabra de Dios porque su palabra es tu alimento no sabes qué hacer el Salmo 119 versículo 105 que nos dijo esta semana ¿sí llegaron a 105? o los que estuvieron en otras sesiones lámpara es ¿sí? perfecto lámpara es a mis pies y lumbrera no, no, no pero voy a ver al horóscopo no, el horóscopo no sirve ay, es que sufrió tanto de niño que no creo que sirva la Biblia mi hermano necesito un psicólogo necesita ir a un psicólogo no, mi hermano perdón nuevamente no estoy peleado con los psicólogos pero no tienen nada que hacer ante el consejo de Dios no tienen nada que hacer porque el único que puede cambiar desde adentro es el Espíritu Santo y por eso la palabra infunde vida porque proyecta al Espíritu Santo en tu vida es el único vienes con un trauma de niño que no pudiste este solucionar porque tenías un padre golpeador porque tuviste un padre violador porque tuviste un padre ausente o lo que sea solo Cristo solo Cristo mi hermano y Cristo a través de su Espíritu Santo tan sencillo como eso pero nuevamente entonces me regreso al principio número uno tienes que vivir primero el cambio de identidad en Cristo Jesús y entonces que tu espiritualidad esté garantizada como buena espiritualidad de Dios nada más después entonces el alma tiene consejos para tu corazón claro para tus accionales para el enojo tiene consejos para el enojo tiene consejos para las relaciones sexuales tiene consejos para las relaciones sexuales con respecto al corazón no si no le cantares si no le corintios capítulo número siete muchas cosas tiene consejo para todo para tu alma tiene consejo para cómo accionar un neutrino en la superficie de nuestra tierra y que éste provoque cambios en el hidrógeno y entonces no, no tiene consejo para eso porque no estamos hablando cómo la tierra va a ser irreprensible para la venida de Jesucristo estamos hablando cómo tú vas a ser irreprensible para la venida de Jesucristo y por eso entonces muchos científicos se pelean contra la Biblia es que la Biblia no me habla de los cuasares y no me habla de los de 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 la materia oscura que hay en el universo y cómo yo la puedo manipular a través de la partícula de Newton o sea no eso no no te metas con esas broncas ni peleas con ellos eso es otro tema pero ni esos cuasares ni esos neutrinos ni eso nada te va a llevar a la eternidad Jesucristo sí y por eso dice el Dios de paz que contempla toda la perfección de quien tú eres te puede entonces llevar a santificarte en lo espiritual santificarte es apartarte por eso puse un hincapié tú quieres ser cristiano pero sigues comulgando con la idea de la Virgen María y de Guadalupe y los santos eso no es de Dios esa es otra espiritualidad existe sí pero es otra espiritualidad tú quieres ser hijo de Dios pero quieres seguir comulgando con brujos y con santeros y con la santa muerte hazte a un lado eso es otra espiritualidad pero no sirve no sirve para lo que estamos hablando algunos van a decir si sirve para lo que yo quiero yo tengo mi santa muerte y en Tepito no me matan te servirá ahí a ese nivel a mí a ese nivel y a muchos más mi Cristo es suficiente amén entonces ojo este principio nos está llevando a entender que hay una hay una conclusión de esta predicación amén que cuál es que tú seas hallado irreprensible seas hallado irreprensible delante de Jesucristo no es que no creas yo creo que la Virgen María María no la de Fátima no Guadalupe no Isis no María la que pisó hace más de dos mil años la tierra fue el contenedor del bebito Jesús yo creo eso pero no es no es mi adoración yo es más María perdónenme la expresión pues simplemente fue contenedor de Jesús si quisiera creer en alguien poderoso creería en Moisés ese abrió el mar ese trajo las plagas a Egipto y cuando chasqueaba decía que se acababa o las traía es decir traía más poder pero ni aún debería yo como hijo de Dios creer en Moisés a ese nivel de idolatría de adorar de adorar de venerar el único es Jesucristo el único amén solo escucho un amén pero espero que haya más espero que haya más ok sí claro fíjate Ángeles hay una situación bien curiosa ¿no? en temas de adoración era tan fuerte lo que provocó mi estimado Moisés a la luz de sus congéneres que no tenían el mismo poder que intentó Satanás dice Judas el penúltimo libro de la Biblia Satanás intentó robarse el cuerpo de Moisés ¿por qué intentó robarse el cuerpo de Moisés? porque lo quería hacer que lo adoraran de alguna manera en ese sentido y es bien interesante por ejemplo en esos temas de adoración del pueblo de Israel ellos entraron a la tierra prometida cargando la serpiente de bronce que los sanaba en el desierto es decir como gente siempre hemos sido muy idoláticos como humanidad y el pueblo de Israel mucho más entonces lo que se debe de promover es que solamente sea Jesucristo porque Jesucristo existe lo puedes sentir lo puedes vivir ¿no? él es real entonces todo esto nuevamente ¿por qué podemos estar platicando incluso yo que estoy predicando de este lado y no porque sea bueno o sea malo o un chingüen huenchón o no sea nada porque estamos hablando que en mi alma yo entendí este principio y entonces solamente he gestado ¿qué? sobre mi vida para seguirlo para atenderlo para escudriñarlo para analizarlo la palabra de Dios así que te invito a que hagas exactamente lo mismo y entonces estarás cultivando y cuidando ¿qué? la segunda esfera de lo que Dios dice que tú debes de tener cuidado y ahora caigo a la tercera esfera ¿cuál es la tercera esfera? el cuerpo ojo el cuerpo yo por eso dije que Jesucristo hizo muchos señales y muchas manifestaciones de impacto saltándose el proceso podríamos decir pero simplemente porque era Jesucristo él puede hacer lo que sea ¿por qué digo esto? porque ojo si la semilla es buena y la pulpa es buena la cáscara va a ser buena esa es una realidad es decir Jesucristo hizo muchos milagros de sanar personas ciegas sí de darle movilidad a personas cojas sí de resucitar a Lázaro sí él hizo lo que quiso pero solo para demostrar ¿qué? que el reino de los cielos se había acercado ¿cuál es la culminación? interesante fíjate esto es lo interesante hijo de Dios según Pablo no yo según Pablo ¿cuál es la culminación del proceso de santificación en tu vida? el cuerpo entonces hijo de Dios estamos mal enseñados porque lo primero que llegamos fíjate recibimos a una persona en la congregación ¿no? y lo primero que hacemos como hijos de Dios ministros de su unción es garantizarle lo físico sin procurar más bien el proceso desde el principio y entonces existen congresos de sanidades congresos de milagros en donde no importa qué es lo que tenga la persona en su corazón pásale hoy Dios te quiere sanar y come y te tiro y hacen toda la cosa y el show y ya está la persona ay sí Dios me sanó de mi espalda Dios me sanó de los ojos Dios me sanó de eso y a la semana mi hermano sale vaya no hay nada de eso ¿por qué? porque la semilla está podrida y entonces cuando entendí eso como ministro ¿qué crees que intenté generar? la inversa que desde que llegas seas impregnado de palabra que te haga reconocer que Jesucristo es el único Señor que debe estar sobre tu vida y que cuando reconozcas eso en tu vida entonces empieces un proceso para cuidar tu alma y de vez en cuando orar sí para que se hagan cosas sobrenaturales sobre tu vida sí porque el reino de los cielos está presente en Tabernáculo David eso te lo garantizo en el nombre de Cristo Jesús pero no debe ser lo culminativo lo espiritual debe ser lo primero y no debe ser lo primero lo corporal debe ser lo último quince años de ministerio se dicen fácil pero he visto de todo mi hermano personas que han salido del hospital después de haberle dicho el doctor que les quedaban tres horas o una semana o días Dios es poderoso para hacer esos milagros claro que sí pero siguen tomando siguen fumando siguen en la onda del mundo sí 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 siguen fornicando siguen mentiendo siguen no ha habido un cambio y no ha habido un cambio porque nunca se enfocaron en atender el ambiente espiritual yo ya se los dije siguen siendo hijos del diablo que de vez en cuando se toparon con la unción de Dios sí la unción de Dios sana es como el foco si yo me acerco a él ay me deslumbra así y ahí está el foco sí pero eso no significa entonces que yo me convierta en foco la biblia me dice que yo puedo convertirme en foco vosotros sois la luz del mundo entonces tu transformación dependerá de tu primer proceso espiritual dependerá de cómo cultives tu vida en Dios a través de tu alma a través de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo y posterior a eso entonces sí con todo gusto date en lo corporal porque obviamente en lo corporal tendrás que estar comiendo bien tendrás que estar durmiendo a tus horas tendrás que estar cuidando tu cuerpo por supuesto que sí no hay ningún problema con eso más sin embargo nuevamente lo digo es hacia ese nivel ahora entonces con algunos minutos de tiempo vamos a hacer un pequeño quiz pero antes de hacer el quiz perdón para qué dice la palabra de Dios en primera de Tesalonicenses veintitrés sigo cinco veintitrés que has de ser santificado para ser hallado ¿qué? irreprensible ok esta es de las pocas versiones que sí quiero mencionar el significado en este momento fíjate primero es ser preservado la versión King James en inglés dice que seas preservado que tu espíritu alma y cuerpo sea preservado es decir se mantenga me encanta obviamente el inglés pero fíjate que cuando tú piensas en preservar ¿qué te viene a la mente? ser cuidado ¿qué más? mantener ¿qué más? pero mantener ¿de qué manera? voy a preservar un queso menonita ahorita de aquí a un año ¿qué tendría que pasar al final de ese año con ese queso? que estuviera igual ¿verdad? que estuviera fresco que estuviera carnocito así como me gusta que pudiese hacer buenas quecas que nadie le caiga mal es decir que no esté podrido bien pero fíjate qué interesante es el griego de preservar el griego de preservar literalmente significa que se mantenga el ojo puesto en mantener el ojo puesto en y entonces tiene dos caminos el primero y natural es que tú no dejes de mantener tu ojo puesto ¿en qué? en lo espiritual en lo almático y en lo físico de Dios en tu vida no debes de quitar la mirada ¿alguna vez se te ha quemado un huevo por quitar la mirada del comal? sí ¿verdad? ¿cuánto tiempo ¿cuánto tiempo le quitaste la mirada? no en lo que volteé y saqué las tortillas ¡ay! ¡y de huevo! ¿no? sí es rapidito con Dios y Satanás pasa exactamente igual pues sí ¿no? qué interesante ok ya nos están echando de cabeza bueno pero fíjate entonces que si yo soy propio también de la escritura este esta palabra griega de preservar también aplica ¿a qué? a que Dios siga manteniendo su mirada en mí y esto es muy hermoso pero a la vez muy aterrador mis hermanos porque si tú no haces lo tuyo pidiéndole a Dios que te santifique en estas áreas Dios va a dejar de poner su mirada en ti ¡qué fuerte! ¡ay! es que yo soy cristiano desde hace 40 años y porque mi padre fue pastor y porque mi abuelo fue presbítero y porque ¡qué bueno! Dios no te ve ni de broma ¿por qué? porque no has caminado esta santificación santificación significa apartarse para apartarse para que tu espíritu esté apartado para ser hijo de Dios que tu alma esté apartada para no fornicar para no pecar que tu cuerpo esté apartado para siempre estar sano siempre estar listo al servicio de Dios pero te escapas un minuto y Satanás es rápido de entender esto y sobre todo en este tiempo porque dice ¡y! mío es el mundo pelón mío es el mundo así dice Satanás y en cinco minutos que tú apartaste la mirada de buscar tu santificación en el cuerpo o en el alma en esos minutos se metió por ahí una chiquona ¿no? se metió por ahí una cosa se prometió ahí un gasto éxtase se metió y Satanás te embaucó y te endeudó y te hizo fornicar y te hizo pecar y aislarte de la presencia de Dios punto en un minuto entonces tu ojo debe de mantenerse siempre atento siempre atento de que no pase ¿qué? dice aquí de que seas irreprensible me gustaron los significados de irreprensible que ofrece el griego déjenme nada más lo pongo aquí significado de primero que te mantengas inocente ese es uno de los primeros significados que tú te mantengas inocente el otro significado es de sin culpa exactamente aquí ya lo estoy buscando otra vez porque se me se me perdió de la pantalla perdónenme impecable esta me encantó sobre todo cuando vamos a las fiestas ¿no? nos gusta ir impecables ¿a poco no? que el vestido no tenga ni una arruga que los zapatos estén súper bien boleados bien pintaditos nuevecitos es más tanto se procura que estemos impecables para de repente para las fiestas sobre todo en los que tienen acceso a poderlo hacer que ni siquiera ven a su closet se van a la tienda y a comprar todo nuevo tiene que estar impecable ¿a poco no? ¿quién dice sí? ¡Amén! ¡Ah! sin tacha sin crítica ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué queridicia! Ok y la última es exactamente aquí dice literalmente indiscutible eres aprobado no hay ni una tacha no hay ni una tacha ¿para qué? para la venida de Jesucristo y entonces hijo de Dios aquí es donde debes de poner tu énfasis si quieres hacer una buena una buena examinación de tu propia vida un buen test un buen quiz porque yo empecé diciendo la película la predicación del día de hoy íntegro o dividido ¿cómo sabes si eres íntegro si eres irreprensible? sin las tres esferas hayas concordancia vamos a platicarlas pon tu hoja solo tú vas a contestar solo tú vas a contestar y es para ti Dios va a ver lo que conteste si te va a decir desde allá arriba es cierto pon bien la cosa ok pero bueno ok ándale ándale no 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 ponlo bien ponlo bien ponlo bien bueno ok vamos primer pregunta primer pregunta vamos a examinar rápidamente examinar rápidamente amén caso A en el lugar donde vives la persona cercana a ti te hace enojar por una injusticia en lo espiritual ¿cuál debería de ser tu proceder? en lo espiritual que caiga fuego del cielo ok ok en lo espiritual ¿cuál debería de ser tu proceder? ok en tu alma ¿cuál debería de ser tu proceder? caso A en tu vecindad lugar donde vivas casa departamento o lo que sea lo que sea perdón la persona cercana a ti te hace enojar por una injusticia reclamándote algo injustamente en lo espiritual ¿cómo deberías de responder? ¿cómo deberías? sí y no ¿cómo responder? ¿cómo deberías? en lo almático ¿cómo deberías de responder? y parte tres en lo físico ¿cómo deberías de responder? ¿cómo deberías de responder? y en ese mismo caso A las mismas tres ¿cómo respondes en lo espiritual? caso digo mismo caso ¿cómo respondes en lo almático? ¿y cómo respondes en lo corporal? bendita historia solo hay una respuesta de cómo debería de ser como Jesucristo lo haría su vecino lo hizo enojar a Jesús y le metió un cuatro ahí con una injusticia en lo espiritual ¿cómo debería de responder Jesús? padre en tu mano escomiendo mi espíritu padre sujeto a mis emociones perdónalo no eso sería más en lo almático ¿qué haría primero para conectarse en lo espiritual? padre en tus manos escomiendo mi espíritu padre no me dejes caer en tentación líbrame del mal ¿no? diría obviamente Jesús es decir trataría de provocar su vida a relacionarse con su padre al cual está anclado por genética él es del linaje de Dios ¿amén? ok pero eso sería más bien en cómo respondería Jesús ¿no? en cuestión de lo almático en lo almático ¿cómo respondería Jesús? ¡ay! ahorita vas a ver le voy a hablar a mi papá y que te va a caer un rayo ¿no? ¿así? ¿respondería Jesús? no ¿ah? en lo almático si ya sujetó sus emociones a Dios ¿cómo respondería en lo almático? afable sin perder el control sin tal vez sí dependiendo la situación el enojo lo manipularía ¿a qué? a someterlo delante de Dios ¿no? ¿no? y entonces su reacción en lo físico ahora ¿cuál sería? no te preocupes no te debo pero aquí está si crees que te debo aquí ¿no? ah, ah me estás pidiendo que cargue ok, cargo la segunda milla ah, me diste una bofetea pongo la segunda mejilla es decir hay principios bíblicos que nos dirían incluso el actuar físico de Jesús ¿no? ¿no? ¿y cómo terminas actuando? no me digas lo que hayas puesto pero si no hay una congruencia perfecta uno a uno tú no has sido santificado en lo espiritual o en lo almático o en lo físico tan sencillo como es y si no has sido santificado en ese caso ¿no? que puede haber varios casos por tiempo solo voy traje 25 casos pero pero por tiempo solo voy a usar tres casos o dos casos ¿ok? pero nuevamente si no encuentras la concordancia directa de relación perfecta entonces no vas a ser hallado irreprensible cuando Jesucristo venga por ti no eres hallado irreprensible ¿ok? caso número dos tan tan ¿no? vas caminando por la calle puede ser en la calle o puede ser en la casa o a través del internet y se te antoja pecar dice Santiago capítulo número dos que la concupiscencia de pecado nace en uno es decir la traes adentro ¿ok? pero la tentación viene de afuera no viene de adentro entonces vimos la semana pasada que ¿quién es el que tentaba? el diablo entonces ahí está fishing ¿no? me imagino al diablo no con su tridente y su colita y toda la cosa no, no, no me lo imagino con sombrero de pesca sus anzuelos y y se siente esperado y a ver quién cae a ver quién muerde y ya picó y te atrae y te atrae a sus redes ¿no? ok así me lo imagino ¿no? bonachón él ya sabe que vas vas por el anzuelo vas por lo que tiene ahí por la carnada ¿no? tú lanzó la carnada te incita a pecar en lo espiritual ¿qué haces? cada quien conoce sus propios pecados ¿no? su propia concupiscencia ¿no? no hay por qué señalar tú ¿no? pero yo cada quien conoce su propia concupiscencia yo solo dije te tienta entonces te tienta luego luego apareció algo en tu mente créeme que sí ay 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 ya me tentó ¿no? está bien en lo espiritual ¿cómo reaccionas? ¿qué haces? ante ese proceso ante ese caso ese momento en lo almático ¿cómo respondes? ya no veamos lo de Dios ahorita yo voy a mencionar lo de Dios obviamente si intentas responder lo de Dios y no te sale no sé lo que Jesucristo haría hay un problema hay un problema te falta te falta ¿cómo dicen? te falta más box ¿no? decían por ahí la frase de hace unos años te falta ver más box ¿no? pues te falta ver más Biblia mi hermano así que por favor ponte ponte las pilas ¿no? pero bueno que entonces en todos estos procesos no voy a contestar o pedirte que contestes por tiempo espiritualmente almáticamente y físicamente ¿qué es lo que deberías hacer? porque a lo mejor no tienes ni idea pero para eso te invito entonces a que a que le pidas al Espíritu Santo que te guíe le pidas a Dios que te quite más estorbos durante la semana para que puedas leer su palabra y adelante ¿ok? ¿pero cómo leemos cuando por ejemplo leo y ¿cómo podemos leer la palabra? ¡ah! no se preocupen hay una muy buena pregunta ¿no? entonces ¿cómo he de leer la palabra? bendita historia en tabernáculo de David tenemos disipuladores ¿ajá? que pueden ayudarte entre semana vamos a leer juntos un pasaje medio versículo ¿qué entiendes? vamos de la mano ¿no? no es para ser doctor de teología de la noche a la mañana se logra poquito a poquito amén pero bueno entonces ¿cómo respondiste? ante la tentación espiritualmente hijo de Dios ojo si no respondiste así en ¿cómo respondes cuando ya sucede? porque claro que sabes que de repente la regamos es espiritualmente sometes oración y ayuno ante la tentación espiritualmente debes de someter oración y ayuno oración Dios líbrame del mal ayuno me aparto del mal Dios líbrame del mal porque voy a un tuburio no, no, no cálmate Dios no te va a librar ahí líbrame del mal sí pero me alejo ayuno del tuburio si me explico ya no me meto en esos lugares ¿están de acuerdo? agarras una pistola o agarras un cuchillo o tu mano líbrame del mal porque lo voy a cachetear no, o sea guárdate mi hermano guárdate si me explico ayuno oración y ayuno pudiese ser un buen principio ¿vale? otro de los principios que he dicho con respecto a la tentación somete tus pensamientos y tu cuerpo a la obediencia a Jesucristo y en ese momento llega Jesús y te amarra a lo mejor sales como animal héctor ¿no? así con bocal así a lo mejor sales como animal héctor ¿sí conocen a animal héctor? ¿no? bueno a lo mejor sales como persona de manicomio ¿no? con bocal y con brazos amarrados sí, pero ya te sujetó Jesucristo pues bendita historia ya no vas a pecar bien con camisa de fuerza bien ya no vas a pecar ok eso pasa en lo espiritual todo eso tiene que suceder en tu vida en lo espiritual cuando estés ante una tentación ojo te estoy dando los principios para poder vencer bendita historia no ya cuando la viste dijiste quítense que de aquí soy yo me doy pues ya valiste ¿no? si me explico ya caíste ya caíste ¿ya para qué? ahora sí mejor pide perdón y de repente ¿no? pero bueno ok ante este proceso en lo almático ¿cómo reaccionas ante una tentación? ¿le das más pie? es decir acuérdate que yo ya mencioné un principio muy básico de cómo es el alma cómo se nutre el alma se nutre a través de lo que ves y a través de lo que escuchas entonces mejor te apartas empieza a escuchar algo más no, no, no es que esa canción rockera me puso bien loco acá y por eso peleo y por eso ok pues mejor escucha Bach no, ya de entrada Bach no digo pero si no Bach tampoco sirve pues mejor escucha una alabanza mi hermano ponte ponte a escuchar cosas bien que alimenten una buena emoción que alimenten un apartarte de esa tentación amén y en lo natural que termina sucediendo caíste o no caíste si ya caíste hiciste A y B mal hiciste mal lo espiritual hiciste mal lo almático vale caer en tentación es literalmente hacer mal A y B ok último caso último caso ya pequé ya me ensucié ya ni modo ok ya me equivoqué soy hijo del diablo bueno a lo mejor no porque le cediste a Jesucristo pero te equivocaste en un momento bien ya pequé ante el pecado en tu vida es decir ya lo tengo encima que haces espiritualmente que haces almáticamente que haces físicamente hay personas que cuando ya pecaron dije pues ya ¿ya qué? pues otra ¿no? pues si ya estoy sucio me revuelco ¿no? bueno perdón de niño así me pasaba ¿no? yo sabía que si llegaba sucio a mi casa había reprimenda había había este había azotes había azotes sí, sí, sí yo me acuerdo de eso ¿ok? ya me acuerdo no, 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 no este pero a veces de niño me pasaba que ching ya me ensucié tantito los tenis y no tenía que ensuciarlos pues ahora hacía jugar completo pues ya que y pum y más embarrada y ahora esto y ahora me caí y ahora el raspón y apata porque valga la pena ¿no? ojo conozco de un ex pastor o ex apóstol porque ya no me acuerdo si era apóstol que así predicaba desde el púlpito que hasta para pecar tienes que ser un fregón si vas a pecar hazlo bien ya peca bien así decía esa predicación se la escuché en un equis tiempo a los tres meses murió no juguemos con el pecado mis amados el pecado se trata de una manera ahorita veremos cómo pero cómo lo tratas tú espiritualmente almáticamente cómo tratas el pecado ya estás ya pecaste ya te metiste ya estás ahí ya estás separado dice la palabra de Dios que el pecado provoca separación de Dios necesitas volverte a conectar necesitas volverte a reconciliar ¿qué haces ante el pecado en tu hecho en tu acción? ok pero primero vamos a hablar de lo espiritual porque eso va a terminar siendo en lo natural ¿no? en lo espiritual ¿qué haces con el pecado? número uno reconocer que es pecado porque sólo a través del Espíritu Santo puedes saber si es pecado o no ojo esto es importante ¿sabes? una vez llegó una persona a la congregación me acuerdo muy bien allá en Atizapán y nos dijo ¡eh! ya quiero todo con Dios pastor sí, perfecto dame una lista de todo lo que no tengo que hacer no funciona así no, no funciona así porque entonces te vuelvo monje o te vuelvo monja que nada más tendrás el hábito pero por dentro pecado no la única manera de que tú puedas saber qué es lo que no debes hacer es que el Espíritu Santo te redargulla y te diga no lo debes hacer y eso entonces sucede en lo espiritual entonces ojo ante el pecado ya una vez revelame Dios lo que no tengo que hacer revelame si ya te entristecí Espíritu Santo revelame si ya no estoy conectado con papá eso es en lo espiritual y todo eso sucede en lo espiritual me faltó a lo mejor cuando hablamos de lo espiritual obviamente que tenemos que hablar solo te conectas a través de lo espiritual a través de oración a través de meditación de la palabra a través de ayunos solo en lo espiritual funciona así pero entonces provocas lo espiritual o más bien ese camino de espiritualidad para que el Espíritu Santo te diga qué onda con el pecado ¿vale? en lo almático que haces contra el pecado te debe de constriñir el pecado en tu vida si no te constriñe no estás en Dios punto no estás en Dios no estás siendo santificado qué significa constriñirte el pecado en tu vida necesita que pase esto así ay no cuando el Espíritu Santo está en tu vida verdaderamente es como el tracto o sistema nervioso que tenemos en todo nuestro cuerpo ¿qué pasa cuando lo golpeas? duele ¿verdad? reacciona inmediatamente y te dice no lo vuelvas a hacer duele te lastimaste no no está mal si me explicó es como te abres ¿no? y traes el brazo así todo cuchuflato de una fractura ¿no? y expuesta y todo si el sistema nervioso no sirviera ¿qué pasaría? muy bien y tú uno que ve que está fracturado ahí con fractura expuesta ¿cómo vas a estar bien? no manches ¿no? ¿cómo crees? no, no ni estás doctor ni estás no uy esa sangre que estás dejando por el suelo no importa no la siento no pasa nada el pecado provoca muerte pero si tú no eres capaz de sentir esa muerte en tu vida ¿cómo empieza a disminuir esa función en tu vida? entonces no estás provocando la espiritualidad en tu vida y por ende hijo del diablo eres hay personas que pecan y no sienten nada mi hermano no sienten nada al pecado ok probablemente entonces necesitas hacer una recapacitación de que eres hijo del diablo perdón te lo tengo que decir no, no, no cuando yo peco sí me constriñe y me redargulle y hay algo aquí adentro que ah entonces en lo almático tú tienes que sentir mal ¿no? es como el niño perdón en la primaria no me ha pasado últimamente porque estamos obviamente todavía en línea aunque ya gracias a Dios día presenciales a mis chiquitos y toda la cosa pero bueno solo los de sexo y uno que otro de primero, tercero y cuarto pero bueno estás en la dirección con la con el niño me acuerdo muy bien de esos casos ¿no? y la directora y un servidor están regañando al niño y el niño ¿qué no sientes mal haber golpeado a fulanita? no no volvería a ser ah caray no es un tema psicológico es un tema de diablo en la persona porque es hijo del diablo punto hay el niño le está diciendo al niño sí mi hermano perdón tiene una conciencia a los niños hay que llevarlos al nacimiento en Cristo si no ¿para qué está la iglesia? ¿o no? ya no me dijeron si no me estoy metiendo en camisa de once varas pero bueno ni modo ok a los niños hay que llevarlos a la que se arrepientan de pecado también porque si no existe esa conciencia que redargulla entonces es uno de las señales a través de tu santificación de que entonces el espíritu santo no es en ti y de que entonces el diablo está en ti tan sencillo como es pero ojo si cuando el pecado está en tu vida constriñe te redargulle te sientes mal no me sientes conectado perdón inmediatamente te llevará a que haces en lo natural pides perdón a Dios pides que se reconcilie contigo otra vez pides otra vez la reconexión Dios por favor otra vez sabes que me equivoqué pero no quiero estar lejos de ti ayúdame el rey David lo decía en los almos si tú me limpiases Dios seré más en blanco que la nieve seré emblanquecido perfectamente pero mientras callé mis huesos se enmudecieron me dolieron hasta los tuétanos del interior y los almos ¿no? del rey David 51 22 todo eso wow examíname profundamente porque no me quiero volver a sentir así diría el el rey David amén salmos 143 y ante todas estas versiones que estamos comentando ¿qué terminas haciendo en lo natural? pidiendo perdón primero el padre y en la y en lo natural también pidiendo perdón pero resarciendo choqué me escapé jajajaja no voy a pagar el golpe que provoqué y el Espíritu Santo te está pues en ese momento te metes a Facebook ¿no? pam 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 choque en avenida ya estoy diciendo ay ahí está está reportándome ay perdón pues voy a llegar y fui yo bien te choqué perdóname te puedo pagar el golpe resarcir es importante cuando hay un perdón sincero no un remordimiento un perdón sincero en tu corazón entonces solo puse tres casos dije que traía veinticinco pero hasta ahí llegamos ok entonces ¿encontraste integridad en tu vida o estás dividido? no me digas cada quien sabe cada quien sabe porque tanto espiritualmente como almáticamente como físicamente tiene que haber una concordancia y a veces nos pasa yo lo veo como ministro a veces hay hijos de Dios o habemos hijos de Dios yo me sumo a esta idea que sí 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 en lo en lo almático tenemos la palabra de Dios no matarás no dirás chismes no murmurarás no atenderás no tenemos aquí se metió a nuestro ser a través de lecturas a través de escuelita dominical a través de un pelón que te está predicando a través de lo que sea ok pero en lo espiritual no puedes obedecer a eso que está en tu mente porque en lo espiritual no has nacido de nuevo porque en lo espiritual no puedes ¿y cuál es la consecuencia? peco peco pastor otra vez pastor otra vez fulanito sí otra vez pastor ¿y por qué? pues no sé eso que de leer tantos si me explico por qué entonces lo almático no sirve si estuvimos en la iglesia católica y llegas con el padre y te dice y le dices pecaste ¿qué te dice? ay no no sutanito rézate unos padres nuestros unos sabes María para que entre Dios y no el diablo sí pues no sirve mi hermano porque la esencia tiene que ser cambiada desde el inicio por eso tienes que tener un principio espiritual hoy en tu vida sí o sí si lo anhelas Dios lo va a brindar si no lo anhelas pues agarra el próximo tren si es que hay otro tren después pero hoy Dios te está diciendo ya quiero que seas irreprensible mi hijo viene mi hijo viene y viene por ti así que quitémonos despojémonos de todo lo que nos acecha asedia dice la palabra de Dios en temas de pecado conviértete a Cristo Jesús provoca un alma que esté anhelante de su palabra anhelante de su devoción y habrá actos de justicia con respecto a eso porque lo último que no te tuve que decir pero creo que hoy ya lo entiendes es triste la calavera de quien quiera cuidar su cuerpo porque así no funciona cuida lo espiritual cuida el alma y tendrás un cuerpo perfecto te lo garantizo es la respuesta la cáscara es la respuesta de lo que hay en el interior es la respuesta es natural es natural Dios te va a llevar a eso bendita historia entonces mis amados vamos a terminar con una noción Dios en el nombre precioso de Cristo Jesús oramos nos sometemos a ti a través de ese tipo de ejercicios Dios hoy podemos entender si somos bipolares si somos tripartitos o de que se trata Dios porque a veces no 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 veo esa integridad en tus hijos padre no hay integridad en el cuerpo padre seguimos divididos la mano pelea contra la cabeza la cabeza contra el corazón el corazón contra los pies y no morimos de milagro Dios pero hoy tú nos estás diciendo que haya integridad y que haya santidad en esa integridad que lo mismo que pienses sea lo mismo que hables que lo mismo que hables sea lo mismo que sientes que lo mismo que sientas es sea uno solo Cristo en nuestras vidas padre en nombre precioso de Cristo Jesús oro por los presentes pero oro también por mi vida y oro por los que están viendo el video o están en la sesión de Zoom este es el mejor camino para mantenernos fieles y listos para tu venida Jesús ven ven Señor Jesús por favor ven en el nombre precioso tuyo oramos Jesús hermoso amén y amén que Dios me los bendiga